Llega ya revista de prensa, un día más con Marta Moy aquí en el estudio, bienvenida Marta. Hola Rodrigo, feliz viernes. Pues feliz viernes igualmente y vamos a empezar hablando de como no podía ser de otra forma la guerra entre Israel y Jamás porque hoy el medio británico The Guardian trae una información muy interesante, muy importante en este conflicto y es que cita fuentes negociadoras que hablan que Benjamin Netanyahu al parecer rechazó un cese al fuego de cinco días a cambio de rehenes en estos primeros días de conflicto. Cuéntanos Marta. Pues sí Rodrigo, esto concretamente se centra en los primeros días de la guerra después de la incursión de Jamás en territorio israelí según citan las fuentes de The Guardian. Netanyahu habría dicho no a un cese al fuego, como decimos, de cinco días después de la invasión y que había propiciado después la invasión terrestre a Gaza. Las fuentes confirman que esto habría supuesto la liberación de un gran número de secuestrados por la milicia Jamás y entre ellos Jamás también habría dicho que iba a liberar a decenas de ciudadanos extranjeros retenidos en la franja de Gaza, así como a niños, mujeres, ancianos y enfermos. The Guardian dice que desde la oficina de Netanyahu no se han hecho declaraciones desmintiendo esta información y tampoco se conocen si las familias de los rehenes han empezado a presionar más a Benjamin Netanyahu, pero sí sabemos que en las últimas jornadas, en las últimas semanas, la presión contra el primer ministro ha ido increciendo para la liberación de los rehenes. También nos dice este artículo de The Guardian que las negociaciones se retomaron el pasado 27 de octubre después de la invasión terrestre en la franja de Gaza, que Israel exigió a Jamás una lista detallada con los nombres de los rehenes y que Jamás dijo que no le podía dar una lista con los nombres detallados sin un cese al fuego porque los rehenes están en diferentes localizaciones. Eso dice este artículo de The Guardian. Pues interesante y habrá que ver cómo responde la sociedad civil, el periodismo también en general allí en Israel. Ante estas informaciones nos vamos ahora hasta Estados Unidos, el principal socio militar y económico de Israel, en donde también parece que hay cada vez mayor malestar frente al gobierno de Joe Biden pues por la opacidad de lo que se está enviando, de qué se está haciendo con las armas que se envían a Israel. Así es, hemos destacado varios medios, empezamos con el Washington Post, que dice que a medida que crece el asedio israelí en la franja de Gaza y vemos esos ataques indiscriminados contra población e infraestructura civil, empieza a haber voces dentro del legislativo estadounidense, incluso voces dentro del partido demócrata, del partido de Joe Biden, que critican que el gobierno del presidente Biden no esté revelando públicamente el alcance de las armas estadounidenses que se trasladan a Israel. Sabemos que gran parte del armamento que posee Israel procede de Estados Unidos, ya que Estados Unidos presupuesta en 3.800 millones de dólares el presupuesto en defensa a Israel de manera anual. Concretamente lo que se está criticando a la administración Biden es que esté presionando al Pentágono para que éste eluda los requisitos de notificación al Congreso sobre el envío de armas a Tel Aviv, un protocolo que se aplica a todos los países que reciben asistencia militar estadounidense. También hay críticas acerca de la nula transparencia para con Israel respecto a los informes detallados que ofrecen sobre la ayuda militar a Ucrania, donde sí detallan ciertamente toda la asistencia que envían a Ucrania y no están haciendo lo propio con Israel. En la misma línea se manifiesta este viernes The Intercept, que dice que mientras la administración Biden publicó una lista detallada de tres páginas con todo el armamento que envió al ejército de Kiev, los detalles sobre el armamento a Israel caben textualmente, dice este medio, en una sola oración. Se cita al Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, que dice que esta opacidad atiende a motivos de seguridad operativa, pero expertos citados por The Intercept dicen textualmente que la falta deliberada de transparencia hace parte de una política más amplia de restar importancia al grado en que Israel utilizará estas armas para cometer crímenes de guerra y matar a civiles en Gaza. Y por último hemos destacado una publicación de The Wall Street Journal que dice que tras la incursión de Hamas el 7 de octubre en territorio israelí, Tel Aviv se apresuró tanto por parte del gobierno como del ejército como incluso de la población civil a demandar aviones no tripulados, es decir, drones, a proveedores estadounidenses. Y que desde entonces han llegado miles de estos drones, tanto de empresas estadounidenses como de proveedores chinos que se venden en Estados Unidos de drones a Tel Aviv, utilizados ahora para la búsqueda de rehenes, para tareas de vigilancia y para recabar información. Un extremo que The Wall Street Journal dice que sirve para ganar ventaja táctica en estos tiempos de guerra y que también fueron utilizados por Hamas estos drones para incursionar en Israel. Parece que cada vez hay más críticas internas en Estados Unidos, Marta, al accionar del gobierno de Joe Biden respecto a la guerra allí en Oriente Medio. Vamos a seguir hablando de este tema, pero con unas reacciones que llegan precisamente después de que un portal o un medio, ahora nos vas a aclarar bien, Marta, israelí, haya acusado a periodistas, a fotoperiodistas gazatíes que colaboran con medios occidentales de ir empotrados precisamente con Hamas durante aquel 7 de octubre. Pues es el Honest Reporting, es un portal que, bueno, busca el sesgo de los medios en el mundo anti-israelí y hace una denuncia muy grave, ¿no? Y es que deja caer que estos periodistas locales gazatíes que colaboran con medios occidentales se habían empotrado con los terroristas de Hamas y que, por supuesto, sabían que iban a penetrar en territorio israelí y que, bueno, pudieron tomar fotografías de los primeros momentos de la incursión militar por tierra en territorio de Israel. Dice que se empotraron con los milicianos y se pregunta, este medio, este portal, si fue con la connivencia de los propios medios. Textualmente, dice el Honest Reporting, parece que se traspasó la frontera no solo física, sino también periodísticamente. A todo ello, el medio Liberación francés hace un reportaje de fact-checking en el que habla con los propios fotoperiodistas acusados, también con los medios que los emplean y, además, observa decenas de fotografías y dice que no hay ninguna evidencia fehaciente de que esto fuera así, de que los periodistas supieran que jamás iba a penetrar en territorio israelí. Y a todo esto, también el New York Times ha sacado un comunicado diciendo expresamente que es falso e indignante que este portal israelí haga estas acusaciones vagas porque no hay pruebas de que uno de sus colaboradores, concretamente Youssef Massoud, supiera del ataque de Hamas contra Israel. Marta, pues con este tema ya vamos a cerrar la revista de prensa.